El santuario de Schoenstatt desde el 18 de octubre de 1914 fue replicándose en distintos lugares del mundo. Este movimiento de renovación no empezó en Alemania el Padre José y unos 20 jóvenes rebeldes que luego se convirtieron en misioneros. Ha logrado convertir a muchas personas, a mucha gente. El Padre José por su vida y su obra está en proceso de beatificación. Él se da cuenta que Dios le pide crear este movimiento por algunas cosas. Primero surge la Primera Guerra Mundial y se da cuenta que el amor a María los ayuda a ser mejores. Todo está listo para celebrar en el mundo los 100 años del movimiento de Schoenstatt. Y acá el santuario de Alangasí será el punto de encuentro. Que vengan, nos visiten. Empezamos el día viernes a las 9 de la noche con el inicio de esta jornada. Toda la noche va a haber vigilia a la Virgen y al Santísimo. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.